Si esto fuera algo poco importante, no habría tantos programas, pero es que aparte de hacer el Sentinel hay otro que se llama Diskkeeper que vamos a instalar. ¿Qué significa aquí? Mi idea, ¿no? Mantenerse. Pues este es un mantenedor de disco. Y este sí hace algo que hace Windows, pero lo hace un poquito menos, que es desfragmentado. Lo he explicado antes de reordenar los archivos. Entonces, va a poder mío, que está súper fragmentado, y luego lo voy a comparar con el nuestro, que no está nada fragmentado. ¿Por qué? Porque está todo acabado de instalar, está todo seguidito y va a descansar. ¿Por qué me va más lento? Entre otras cosas, tengo 200 ventanas abiertas y además el disco duro está fragmentado. Lo voy a poner de fragmentar. ¿Cuánto puede tardar de fragmentar? ¿Cuánto creéis? 6 horas, 7 horas, 4 horas, 3 horas. Depende del ordenador, depende de... También. ¿Hay que hacerlo? Sí. ¿El cliente lo hace? No, los clientes no lo hacen. Entonces, hay que sepa un poquito. Entonces, el ordenador me va lento. Puede ser 40 mis cosas. Hay que descartarlo. Vuelvo a repetir. En una tienda, tú le cobras a un cliente una hora, pero tú no trabajas una hora con el ordenador, tú lo desfragmentes lo desfragmentes y lo dejas. Entonces, son cosas que al menos tendrás que cobrar. Usted no vaya a pagar su hora porque lo pongas a desfragmentar, ¿no? En fin. Lo veis justo, ¿no? Le darle un motor nada más. Tú le das al motor, lo dejas, le cobras una hora. ¿Vale? Eso es lo normal. Tiene más cosas, tiene virus y eso, pero son cosas que mis amigos, vuelvo a repetir, la tienda en la que yo trabajaba de profe, son cosas que hacía aunque el cliente no lo utiliza. ¿Por qué? Solo de comprobarlo todo y desfragmentar. ¿Por qué? Porque el ordenador va a ir mejor y ese cliente va a estar más contento y va a volver y no cuesta nada ponerlo desfragmentar. Vengo mañana a recogerlo. Sí, pues ya hemos terminado, muy tarde lo que pasa, por lo desfragmentar. Ya os digo, todo esto, no era tan grande, pero al menos todo esto. Tiene el ordenador, el distrito va a dos, tres, cuatro, once, doce, trece, catorce puestos de ordenador. Catorce monitores, yo a uno, reclamo a otro, no sé qué. ¿Vale? Lo he instalado, esto es muy rápido.